Ya salió el super álbum de figuritas Día con descuentos para toda la familia. Comprando tres productos marca Día más 10 pesos y si vas el álbum de Día y Gaturro. Y presta atención, dentro de cada paquete podés encontrar una figurita con descuento. Consigilo en todas las tiendas Día. ¡Veniste a Día!